En una historia sin ti, fue fácil de predecir Y justo enfrente de mí, un túnel oscuro y sin fin La tormenta que ahogaba mi alma, de pronto aclaró el cielo gris En un momento entendí, que eres la mitad de mí En un instante te vi y el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte y hablarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Había esperado por ti toda una eternidad Y esta tarde de abril la espera llegó al final Ya no puedo dejar de pensarte y amarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente No me dejes aquí, ya no quiero sufrir Si tan solo supieras que ya no soy nada Que ya no soy nada Sin ti Sin ti Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo evitarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente No puedo evitarlo, no puedo evitarlo Y no puedo evitarlo En cuanto a tu lado me hace sentir diferente